Para conocer y conocer La historia del Señor de la Misericordia pueden admirarse murales que están en el santuario. Piden vecinos de la calle privada a Morelos apoyo para terminar con problemas que tienen con inundaciones. Son latentes los riesgos de accidentes en crucero de carretera libre rumbo a San Juan de los Lagos y libramiento de Valle de Guadalupe. Bienvenidos a su noticiario CNT. Soy Basilio Gutiérrez. Gracias a usted por su compañía, por estar acompañándonos hoy. Ya había avances de la información que le estaremos presentando. Va a ver usted condiciones en que se encuentra el crucero de libramiento hacia Valle de Guadalupe. Bueno, para evitar pasar por Valle de Guadalupe y la carretera que va rumbo a San Juan de los Lagos, donde el sábado ocurrió un muy lamentable accidente. Usted va a ver por qué motivos se pueden dar accidentes en ese sitio y por qué la importancia de que se den trabajos de mantenimiento o prevención debido a que parece que ese crucero fue mal diseñado. Por eso, más adelante se lo presentamos. También le comento que en cuanto al clima para este día, se tiene que pueda haber lluvias fuertes para Jalisco, lo que es Michoacán, también Zacatecas, y esto influye para que hoy en la tarde-noche exista una fuerte posibilidad para que haya lluvias. En algunas zonas podría caer hasta granizo. Es lo que está dando a conocer el Sistema Meteorológico Nacional. Ojalá que sí llueva, por ejemplo, porque para que se llene la presa de Jigüite falta mucho todavía. Lo mismo, hay zonas donde no ha llovido suficiente y puede que se pierda las cosechas y sobre todo en la zona de Cañadas hacia arriba, donde hay problemas más con la falta de lluvias y ojalá que sí se tome en cuenta esto y ojalá si llueva pronto para poder tener un poco más de tranquilidad. Esos son datos que se dan a conocer por parte del Sistema Meteorológico Nacional para que usted se informe y si va a algún lugar y se encuentra que está lloviendo, tome medidas de precaución para evitar participar o ser parte de algún accidente vehicular. Y empezamos con la información, hablando acerca de que están pidiendo que para el año 2020 se incremente un presupuesto para salud debido a que hay atención que no se incluye y cuándo debería estarse atendiendo. Pero todo parte de un presupuesto que tienen que aprobar diputados federales. El sector salud se enfrenta a una crisis en diversos aspectos, desde la falta de medicina, espacios adecuados, atención médica y recursos para atender las necesidades de este sector. En este sentido, se estaría buscando que se considere los cuidados paliativos como un derecho de los ciudadanos para que la cobertura sea obligación del Estado. México está entre el 85% de los países que no han integrado cuidados paliativos en la atención sanitaria. Los cuidados paliativos se dan en padecimientos crónicos como enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, sida y diabetes, así como insuficiencia renal, enfermedades hepáticas crónicas. Estarán buscando que dentro del presupuesto de egresos para el 2020 se estén discutiendo por parte de diputados y puedan destinar recursos para el sector salud y puedan enfrentar los retos de salud. Se informa que la implementación de programas de cuidados paliativos está ligada a la operación del sistema de salud que se enfrenta a una crisis derivada de la reducción presupuestal implementada por el actual gobierno. Estos señalan en la Cámara de Diputados. Se estarán pidiendo recursos para la capacitación de médicos, enfermeras y personal de trabajo social, construir hospitales adecuados, así como la compra de medicamentos especializados. Debe asegurarse que cuidados paliativos sean considerados como uno de los derechos de los ciudadanos y la cobertura sea obligación de las instituciones del Estado. Estarían buscando que se estableciera un contexto laboral donde no solo las personas enfermas tuvieran mejores condiciones, sino que los trabajadores tengan una capacitación constante. Buscarían la ampliación de recursos para mejorar la atención en el sector salud, para cubrir con las necesidades básicas y tener un mejor sistema de salud. Discutirán los ajustes para incluirlos en el presupuesto de egresos 2020. Son detalles acerca de cómo se estará buscando que se implemente más recurso para atención médica de algunas áreas que no están contempladas actualmente y que pueden ser causantes de graves daños a la salud de las personas. También en torno al Señor de la Misericordia que estamos a punto de iniciar con actividades relacionadas con el hallazgo se está presentando una obra de teatro. Ve usted de qué trata. Por primera vez en el Santuario del Señor de la Misericordia se realizará una puesta en escena sobre la historia de tan venerable imagen. Y como parte de las actividades del programa de las fiestas del hallazgo, la obra de teatro, titulada Historia de Amor, tendrá dos participaciones, el lunes 2 de septiembre y el jueves 5 de septiembre. Ambas presentaciones serán terminando la misa de 8 de la noche. Es una presentación muy importante para todos los devotos del Señor de la Misericordia. Es un grupo de teatro de aquí del Santuario, gente del Santuario y unas familias invitadas que ya tenemos algunos años de estar trabajando juntos en pastorelas y hace 5 años también presentamos esta obra de una historia de amor. El director de la obra nos comenta sobre la puesta en escena y su participación en ella. Pues la obra trata del hallazgo del Señor de la Misericordia desde el hallazgo, desde cuando Pedro Medina veía la luz en el cerro hasta la entronización en el santuario. Muy bien, platícanos un poquito de cómo fue tu trabajo como director aquí en esta puesta en escena. Estuvo muy padre, el grupo de actores ya estaba conformado desde antes, entonces fue, en realidad fue algo muy muy fácil, fue muy fácil integrarme a ellos y pues ahí me tocó también tener una participación actuando un poco, vengan a verlo, no se la pierdan para que se rían con mi actuación porque me tocó ser el chistoso de la obra, la obra está muy buena, está muy padre. Sí, claro, vamos a tener dos presentaciones, el lunes 2 de septiembre y el jueves 5 de septiembre, véngase temprano, después de misa de 8, vénganse para que agarren su lugar, no se la tienen que perder. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Va a ser dentro de las actividades para celebrar un año más o un aniversario más del hallazgo de la imagen del Señor de la Misericordia que está aquí en el santuario para que no se la pierda y usted vaya a poder apreciar estos actores que buscan representar los momentos claves desde antes del hallazgo de la imagen, cuando fue la talla de esa imagen y también ya cuando se le venera con la adoración que se tiene en este momento y que le comento que desde el sábado se tendrá ya esas actividades con el cambio de Sendal y por cierto aprovechando esto le comento que a partir de las 12 del día el próximo sábado va a transmitirse por el canal 17 la misa del cambio del Sendal del Señor de la Misericordia para que no se lo pierda ya en lo que estaba viendo una tradición aquí en televisión por Caletepa esto será el próximo sábado 31 de agosto vamos ahora con más información hablando acerca del nuevo billete de 200 pesos se va Sor Juana Inés de la Cruz vea usted quién va a llegar en el mes de septiembre el Banco de México pondrá en circulación el segundo billete de la nueva familia ahora será el de 200 pesos con ello primeramente buscan ofrecer mayor seguridad y junto a ello representar de mejor manera la historia y riqueza natural que nos identifica como nación revela Banxico a través del diario Milenio el nuevo billete será alusivo a la independencia así como a los matorrales y desiertos tendrá los rostros de Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón en la parte delantera y la reserva de la biosfera el Pinacate y el desierto de Altar en la parte de atrás el cual comenzará a circular en la primera semana de septiembre los billetes que salen de circulación en muchas ocasiones es por la poca seguridad que estos tienen y la alta demanda de falsificación por ello la creación y circulación de nuevo billete para así dotarlo cada vez más de mayores elementos que permitan inhibir la falsificación y con ello encontrar materiales para que el tiempo de vida sea mayor tal como lo informa en Boletín Banxico La renovación de la familia de billetes contemplada en el calendario de Banco de México señala que en septiembre de 2019 se pone en circulación el nuevo papel moneda de 200 pesos en 2020 el de mil pesos en 2021 el de 100 pesos regresando Sor Juana Inés de la Cruz y finalmente en 2022 el de 50 pesos con imágenes de Fernando Sánchez para CNT Tania Durán así es desde la primera semana de septiembre empieza a ser el cambio de billetes de 200 pesos esto es parte de todo un programa de renovación también se están colocando nuevos materiales porque la vida de los billetes actualmente no dura mucho tiempo se calcula que pueden ser máximo 5 años que dura un billete en circulación claro si usted lo guarda dura más tiempo pero de mano en mano cuando mucho dura 5 años y los billetes que tienen a Sor Juana Inés de la Cruz bueno serán retirados del banco paulatinamente cuando se sustituyan por los billetes nuevos van a ir desapareciendo y esto es parte de una labor que se realiza en el Banco de México y lo hacen los bancos llegan al banco y si llegan mil billetes de 200 pesos se regresan al Banco Central o Banco de México él manda el dinero para sustituirlos y van quitando unos billetes por otros ese es el sistema que se da y bueno pueden durar meses en que salgan todos los billetes de 200 de circulación pero ya estarán integrados los nuevos billetes para empezar bien hablando de independencia en septiembre y veremos como vienen esos billetes ya los estaremos conociendo y también hay parte de la historia que está en el santuario del Señor de la Misericordia historia del hallazgo historia de toda la fe vea usted donde puede usted apreciar en resumen el hallazgo del Señor de la Misericordia el domingo primero de septiembre se llevará a cabo la onceava peregrinación a la Barranca de las Varas pero conoces la historia de esta bendita imagen la historia inició un 6 de septiembre de 1939 fecha en la que don Pedro Medina que vivía en el rancho El Durazno a las faldas del Cerro Gordo contempló un destello luminoso en aquel lugar conocido como la Barranca de las Varas acudió distintos días para ver a que se debía dicha luz en este segundo mural observó don Pedro Medina lleno de admiración como el tronco y las ramas del encino se formaba una imagen de un crucifijo ante el asombro de este hallazgo el piadoso hombre llevó el pedazo de madera hasta su casa teniendo el anhelo de que hubiese alguien que se encargara de labrar ese tronco para detallar la imagen que ahí se podía vislumbrar y bueno en este tercer mural podemos observar como un forastero que pasaba por la casa de don Pedro Medina se ofreció a labrar esta sagrada imagen nunca se supo quien era el escultor y jamás se volvió a ver y bueno en este último mural podemos observar como se representan las peregrinaciones que año tras año se realizan aquí en el santuario del Señor de la Misericordia tanto en el mes de abril como en el mes de septiembre y que como podemos apreciar están al pie del Señor de la Misericordia para así poder llegar a su casa que es el santuario y así poder participar con mucho fervor en estas fiestas y bueno esto es poco de la historia del Señor de la Misericordia y recuerda que este domingo primero de septiembre se llevará a cabo esta peregrinación al lugar del hallazgo de esta bendita imagen vive esta experiencia con imágenes de Marín Gómez para CNT informó Ángel Pérez bueno estos murales se encuentran donde está la colecturía bueno pasamos hacia colecturía allí a mano izquierda están estos murales para que usted vea más de la historia del hallazgo del Señor de la Misericordia en resumen y ahí usted comprenderá con esas imágenes todo el proceso de hallazgo y cómo elaboraron esta imagen que se vendiera en el santuario y que el 6 de septiembre se conmemora un aniversario más de que se encontraron esta imagen todo esto para que usted lo aprecie y pueda disfrutarlo vamos ahora a ver acerca de un problema muy grave tiene décadas literalmente tiene décadas ese problema y lo más preocupante es que se ha prometido mucho por parte de candidatos de políticos de presidentes municipales de regidores y hasta diputados todos se han comprometido a dar una solución y sabe qué ha pasado nada ve usted es el cuento de cada año pero parece que las autoridades no se han cansado de escucharlo pues siguen sin tomar cartas en el asunto estamos hablando de las inundaciones de la privada Morelos en Tepatitlán y es que siempre que la lluvia es considerable se inunda y más si se le suman otros factores como la basura y malos planes en las remodelaciones de la nueva calle Morelos los habitantes de esta privada ya están cansados de la situación y nos comentan cómo viven cuando esto sucede la situación es muy cardíaca porque ya desde el plano ya no sabemos ni cómo andamos nuestro corazón está bien marchito ya de tanto agua que nos salga fíjese nomás andamos en el agua y marchitos entonces nuestros muebles están echados a perder completamente en este año ya llevamos dos nos prometieron el apoyo no nos lo han dado no hemos visto nada nada bueno que nos proteja entonces de favor les pedimos aquí yo vecinos de todos aquí que nos apoyen por ese lado si ven la forma ellos de hacerlo lo más rápido que se pueda que bueno y si no cuando menos que nos manden un camión de arena para hacer una barricada una barricada y nos den chance de salir por la calle de la aldama entrar y salir que nos hagan una entrada para bloquear arriba el agua que está saliendo aquí para con nosotros es de allá del DIF no sabemos nosotros desde donde provenga pero sale por el DIF y es demasiado y es el que nos está ahogando entonces pues ahí por favor les pedimos que nos ayuden por ese lado que ya se animen a ayudarnos porque estamos ya perdidos hace cuántos años que se está inundando hace 30 años hace 30 años hace 30 años que nos estamos inundando y estamos peleando esto y no nos ha llegado el apoyo nos prometen ayuda y ahora si ya vamos a arreglar esto vamos a arreglar esto otro vienen miran miden pero el arreglo no ha llegado las campañas porque ya después se olvidan si entonces nos tienen olvidados entonces pues les pedimos de favor que nos apoyen que de veras nos cumplan porque ya son muchos años nomás empieza a llover y ya estamos preocupados preocupados por la cosa de que se nos inundan las paredes se nos echan a perder los muebles colchones ese muchacho refrigerador y todo nadando pues ya no es posible estar así les han prometido soluciones y nada nada nomás en las campañas todos nos dicen que nos van a ayudar y que nos van a apoyar pero se pasa la campaña y es de la presidencia y se olvidan de uno ya no nos apoyan en nada no nos protegen ustedes como quieren solucionar esto pues nosotros yo digo que si no nos ayudan le digo que a mi compadre que vamos a comprar un camión de arena y costales y taponear allá donde hicieron el vado ese que nos mandaron todo el agua para acá y con una costalera levantar una costalera de unos 3 o 4 o 5 o un metro de altura el director de protección civil declaró que se busca una pronta solución por lo menos para que esta temporada no salgan con tantas afectaciones fue mucha acumulación de agua gracias a la precipitación que se dio desgraciadamente volvemos a y cometemos el mismo horror de la basura la basura es arrastrada y tapa lo que viene siendo los bajantes o la salida del agua de esa calle que dan al colegio Morelos ya estuvimos platicando con el colegio Morelos de esta situación de los encargados de hecho ayer tuvimos la facilidad de ingresar a la hora crítica y nos percatamos que efectivamente era están tapados dos ductos con basura basura arrastrada por las corrientes y ha perjudicado estos domicilios te comparto estoy exactamente trabajando ahorita con el ingeniero Ramírez de Aztepa estoy presente con él y me comenta que estamos dándole vamos a tratar de darle solución ahorita vamos a desfogar porque tenemos pronóstico de lluvias en la tarde noche lluvias fuertes y se va a desasolvar y están viendo alternativas rápidas y económicas para tratar de darle solución o mitigar este tipo de riesgo también parte mucho la calle Morelos cuando se realizó esta obra hubo algunos detalles que no tomaron en cuenta en este caso toda el agua que sale del complejo deportivo va a lo que viene siendo la privada Morelos bien pues se pide a las autoridades que se haga algo que se solucione de la manera más rápida posible pues estas personas ya tienen años batallando con lo mismo y nosotros en el noticiero somos testigos pues hemos hecho notas ya a lo largo de esta temporada de lluvias en varios años se pide por favor que se solucione ya que pues si a lo mejor algún pudiente viviera en esta privada pues se haría algo más rápido con imágenes de Juan García para CNT Elizabeth Romero si el problema de la calle ahorita con otros avisos acá ahorita le comento el problema de esa calle la privada Morelos tiene décadas literalmente tiene décadas y siempre ha habido promesas siempre ha habido situaciones de riesgo siempre está el gobierno municipal diciendo voy a dar una solución construyen la calle Morelos muy bonita en concreto hidráulico le ponen tope el agua se mete esa privada sabe que pasa prometen yo te voy a ayudar vota por mi ve a votar y al final no hace nada y sabe que va a ocurrir nada yo pienso que no van a dar una solución porque no quieren trabajar en ese sentido aunque protección civil ha trabajado en su parte para dar una solución y evitar riesgos en este lugar lamentablemente no ha ocurrido nada y protección civil hace su parte de prevenir pero donde están los regidores obras públicas presidentes municipales todos prometen y al final no regresan ojalá que ahora sí vayan y hagan algo les paguen lo que perdieron esas personas y que solucionen la situación es fácil falta voluntad es fácil nada más que quieran también le comento próximo sábado 31 de agosto 12 del día canal 17 estaremos transmitiendo la misa del cambio del sendal de la misericordia y el miércoles 4 de septiembre a las 12 del día también por canal 17 transmitiremos también la misa por los enfermos vamos a corte comercial regresamos con más y esa moto pues fui al mandado y no había taxi así es que la compré pero como mujer no me asustes ¿cuánto? tranquilo con decirte que con lo que gasto de taxis pagué lo de la semana y me dieron el casco amigazo por eso en el bodegón cambiamos los preciazazos por los preciamigos rebajamos los abonitos para que al final con nosotros vayes menos y te alcanza para más palabra de amigazo por eso con el bodegón sales ganón somos el bodegón la mayoría de las enfermedades no son detectadas a tiempo en centro médico alteño nos preocupamos por ti aprovecha hasta un 40% en chequeos médicos durante el mes de julio y agosto agenda tu cita y cuida tu salud ¿cuál es la diferencia de SAC a otros impermeabilizantes? 1 es muy fácil de aplicar 2 secado rápido y consistente 3 te garantizamos nuestro producto al 100% ven y compruébalo en SAC te damos desde 7 años hasta 12 años te garantía aprovecha todas nuestras promociones ven y visítanos en Tepatitlán calle Moctezuma 705 o en cualquiera de nuestras sucursales SAC ecoamigable contigo quinta gala del mariachi en Tepatitlán este próximo 6 de septiembre a partir de las 8.30 de la noche centro de convenciones Olimpo mariachi nuevo Tepatitlán mariachi corona de Guadalajara y mariachi estrella de México tequila 7 lenguas invitado un 10% de descuento en la marca Castel 15% de descuento tinas hidroduchas y canceles o llévate tu combo baño llave y ovalín a solo 2392 o cancel más hidroducha a solo 6670 y el mejor pegamento de la región a de mil pisos y azulejos chayo donde nuestro compromiso es servirte 40% de descuento en toda la tienda aplica restricciones porque todos somos aficionados no te pierdas la transmisión en vivo de uno de los mejores eventos de la región todos los jueves a partir de las 8 de la noche por tu canal Televisión Alteña pasó mi chula TV Cable Tepa Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo sin importar tu ubicación habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas antes de corte comercial me dieron el siguiente aviso que mandáramos saludar a Francisco Javier que nos ve a diario en San Ignacio Cerro Gordo y cada vez que vamos para allá o Batania para San Ignacio pide que le mandemos saludos saludos a Francisco Javier de San Ignacio Cerro Gordo a todas las personas que nos siguen y nos ven allá en este municipio muy importante y bueno que también en septiembre tienen fiestas que vale la pena acudir a disfrutarlas ahí está el saludo para San Ignacio gracias por su preferencia gracias por su preferencia seguirnos vamos ahora a hablar acerca de los eventos que tendrá la Expo Ganadera en septiembre también tienen actividades muy importantes a partir del 12 de septiembre la Expo Ganadera abre las puertas al público para celebrar estas fiestas patrias de la forma más mexicana en esta tercera edición de la Expo Alteña Agropecuaria dándole un toque diferente y dando el inicio a estas fiestas mexicanas en la Expo el viernes 13 abriendo las puertas desde las 10 de la mañana para que los asistentes aprecien las exhibiciones presentes contando con la granjita Betepa el trenecito el era de restaurantes y bares a las 5 de la tarde la inauguración de la Expo en la terraza del porcicultor terminando la subasta de cerdos a las 9 de la noche el palo encebado y en la variedad artística Daniel y Denis Barba el sábado 14 contando con día ganadero con empresa privada a las 9 de la mañana a las 10 el curso de preparación y manejo de ganado de pista a las 4 de la tarde la demostración de quinoterapia a las 5 la subasta a Crialtos a las 7 de la noche la presentación de la orquesta sinfónica Betepatitlán y a las 9 de la noche el palo encebado y en la variedad artística el deseo norteño el domingo 15 rodada familiar a las 10 de la mañana para llegar a las 12 del mediodía a la celebración eucarística a las 3 de la tarde la demostración de quinoterapia a las 5 de la tarde el concurso de niños manejadores de ponis a las 8 de la noche el puerco encebado a las 9 de la noche el palo encebado continuando con el castillo y juegos pirotécnicos y en la variedad artística norteño los trincados para culminar el lunes 16 a la 1 de la tarde evento canino a las 5 de la tarde rodeo infantil a las 7 de la noche la clausura de la tercera expolteña agropecuaria y después el palo encebado recuerda asiste del 13 al 16 de septiembre a la expolteña agropecuaria con imágenes de Fernando Sánchez para CNT Tania Durán Hoy en concreto tocaremos el tema de promesas incumplidas y es que fíjese usted allí en la privada Morelos durante décadas les han prometido gobernantes o quienes quieren gobernar que van a mejorarles las condiciones de esa zona para que no se inunde y todo pasa queda en promesa y todo se inunda todo queda igual siguen los problemas para vecinos de este lugar se construyó la calle Morelos en concreto hidráulico pero nunca pensaron ni analizaron para poder tener una solución y evitar que el agua corra a esta privada y es que no tiene un sistema de drenaje adecuado esa zona además con la basura que se acumula pues bueno se crean problemas en ese lugar y no se ha dado una solución y han sido décadas que han pasado en esas condiciones ¿y qué va a ocurrir? pues como siempre se dice vamos a encontrar la solución momentánea la solución por ahorita la solución para que no vuelva a pasar esto en ese temporal de lluvias y siempre ocurre lo mismo la promesa queda todo se olvida y al siguiente año ocurre una situación similar ¿y qué ocurre? es que recuerde usted que cuando son candidatos van y le prometen todo lo que puedan prometer con tal de que usted vote por ellos pero al llegar al gobierno allí todo cambia les da la amnesia del puesto público por eso no tenemos buenas calles no tenemos progreso económico no tenemos seguridad no tenemos nada que mejorar y no hablo solamente de Tepatitlán hablo de todos los municipios en México las promesas de campaña son promesas que se hacen pensando en no cumplirlas como en esta calle privada Morelos la promesa que se hace es vamos a tratar de dar una solución pero no pero no dicen vamos a solucionarlo la gente se cansa por eso la gente dice no creo en políticos y usted lo puede ver cuando llueve aquí en Tepatitlán hay zonas en que es casi imposible pasar y son de promesas de campañas anteriores que no se han cumplido también se dice voy a mejorar calles por parte de candidatos al llegar al poder no se hace algo para mejorarlo promesas son muchas y es muy fácil decir voy a prometer que voy a mejorar algo en tu colonia al fin y al cabo llegando al poder se les olvida lo que ocurre o dígame usted después después de que gana un presidente o una presidenta municipal cuántas veces regresan a su colonia cuántas veces regresan a platicar con usted o cuando menos los regidores cuántas veces cuando hay un problema se acercan con usted cuántas veces los políticos cumplen con lo que prometen cuántas veces se acercan al pueblo a los ciudadanos a dar una solución cuántas veces regresan con usted a preguntarle cómo está qué ocupa en su colonia nunca hacen cuando quieren un miércoles ciudadano jueves ciudadano martes ciudadano como le quieran poner pero llegan se sienten en su sillita y escuchan a los que van a hablar como si fuera un confesionario sabiendo que termina ese ejercicio y no se da solución no regresan nunca y el político debe estar cerca del ciudadano y eso no sucede por lo pronto en un caso en específico privada Morelos la gente está esperando que regresen los políticos y les den una solución porque hay promesas están cansados como ocurre en muchos lugares aquí de Tepatitlán en muchos lugares que ocurren situaciones similares y los políticos bien gracias ya ganaron ya triunfaron ya se olvidaron de la ciudadanía pero ojalá que cuando un político prometa cumpla a lo que se comprometió esto es en concreto para CNT Basilio Gutiérrez es bien sabido que la fibra puede ayudar en varios aspectos de nuestra digestión pero cuáles son sus presentaciones y dónde la podemos encontrar la neutróloga Carla Castellanos nos habla sobre ello primero quiero mencionar los beneficios del consumo de la fibra en primer lugar la fibra funciona como un prebiótico es decir antes de la vida es un alimento para los microorganismos que se encuentran en el intestino y esos microorganismos influyen mucho en la salud del ser humano entonces vale la pena consumir prebióticos por otro lado la fibra también forma bulto hace que las heces fecales sean más grandes y eso estimula a que las heces fecales salgan con mayor facilidad por otro lado también ayuda a un mejor movimiento intestinal también precisamente por lo mismo para que haya un tránsito intestinal adecuado y no tengamos problema en desechar aquello que nos sobra además promueve la segregación de una hormona que se llama grelina esta hormona nos ayuda a tener una mayor saciedad entonces quien come más fibra en consecuencia puede ayudar por ejemplo al tratamiento del peso de cuidar no subir o bajar incluso el peso y además la fibra los alimentos que son fibrosos evitan que los niveles de azúcar en sangre se eleven con mayor facilidad esos serían sus beneficios en general Carla ¿cuáles son las categorías de fibras? regularmente hablamos solamente fibra soluble e insoluble pero tenemos también fibra fermentable y la no fermentable hablando las primeras dos para que la gente la identifique la fibra soluble forma geles y lo podemos identificar por ejemplo en la vena y este tipo de fibra hace que la masa fecal se expanda y hace un tránsito intestinal más lento pasa más lenta las heces fecales por el colon por otro lado la fibra insoluble no se disuelve en agua a diferencia de la anterior sin embargo si atrapa agua hace que las heces tengan mayor volumen y al revés de la fibra soluble esta hace que sea un poco más rápido el tránsito intestinal de las heces y hablando de la fibra fermentable como te decía hace un ratito esto significa que son prebiótico entonces es un tipo de carbohidrato que llega al intestino grueso intacto o sea no es digerido en el intestino delgado y ya en el grueso funciona como alimento de los microorganismos pero lo padre aquí es que los microorganismos una vez utilizándolo como fuente de energía forman ácidos grasos que ayudan a mejorar también las células de la pared intestinal y eso puede beneficiar por ejemplo en la prevención del cáncer ayuda al tratamiento de síndrome intestino irritable Carla ¿cómo podemos saber dónde encontrar este tipo de fibras o cuáles son sus características? quizás la gente se preocupe ¿no? entonces tengo que consumir soluble insoluble fermentada no fermentada no le den tantas vueltas al asunto con que ustedes consuman alimentos vegetales de variedad garantizo porque hay fibra soluble fermentable fibra insoluble fermentable o no fermentable entonces una manzana puede tener de todo los nopales pueden tener de todo los cereales las leguminosas como frijoles lentejas asabas garbanzo aquí la diferencia entre los cereales y los leguminos hay gente que luego les cuesta trabajo la digestión pero si yo no tengo ningún problema adelante lo puedo consumir y con eso garantizo una gran variedad de alimento para mis bacterias y también un beneficio en el tránsito intestinal con imágenes de Juan García para CNT Elizabeth Romero siempre la información de dietas vaya con su doctor o nutrióloga o nutriólogo adecuado para que den todos los detalles de lo que usted puede consumir no le afecte a la salud es lo más importante siempre estar cuidándose para evitar riesgos porque a veces por querer hacernos un bien a la salud nos hacemos un daño vamos ahora a hablar acerca del tema siguiente vea usted el centro de documentación del instituto mexicano de la juventud CENDOC proporciona información oportuna y actualizada en materia de juventud a todos los usuarios interesados en realizar investigaciones sobre la temática y realidad de la juventud del México y sus diversos entornos para llevar a cabo esta tarea el centro de documentación INJUVE cuenta con un catálogo en línea en el cual es una herramienta de búsqueda especializada que puede ser consultada en cualquier lugar solo se necesita acceso a internet puedes ingresar al catálogo en línea cendoc.injuventud.gov.mx en el catálogo en línea podrás encontrar información sobre todas las colecciones que organiza y resguarda el INJUVE como Instituto Mexicano de la Juventud causa joven crea publicaciones periodísticas tesis cuenta con libros revistas artículos investigaciones y material multimedia luego de permanecer cerrado al público desde el 2017 el centro de documentación fue abierto nuevamente con imágenes de Maringómez para CNT informó Ángel Pérez pues en cuanto al centro de documentación vamos ahora a hablar acerca de un tema el cual a usted le puede interesar y más si familias de usted van hacia San Juan de los Lagos Valle de Guadalupe es el crucero que se da tanto de lloramiento antes de llegar a Valle como el que está después vea usted qué condiciones tiene este crucero por qué hay altos riesgos de accidentes y por qué durante décadas también no se han tomado acciones para prevención de cualquier percance vea los detalles y bueno en esta ocasión nos encontramos en la carretera federal hacia San Juan de los Lagos esto al ingreso casi del municipio de Valle de Guadalupe en el cual ha sido escenario de varios accidentes lamentablemente ha cobrado varias vidas en este justo este entronque el cual como le menciono en esta carretera que ingresa hacia el municipio de Valle de Guadalupe y ahí como podemos ver también está este libramiento que está pues para omitir la entrada al municipio hay uno de los puntos justo en este en este entronque que es punto ciego como podríamos mencionarlo hay un punto que exactamente no se ve a la velocidad o bien si viene o no viene un vehículo esto generando problema para las personas que vienen justo por esta carretera federal que como bien le menciono ha sido escenario de varios accidentes urge que pongan una solución justo en este tramo ya sea colocando algunas boyas para reducir la velocidad colocando semáforos que bien sabemos que en carreteras federales es un poco complicado para poner los semáforos pero este buscar la manera de poner aquí una solución ya que como bien le menciono en días pasados se presenció un accidente justo en este entronque el cual cobró la vida de cinco personas esperemos que de verdad pronto se ponga solución como bien le menciono esta carretera carretera federal rumbo hacia San Juan de los Lagos esto al ingreso del municipio de Valle de Guadalupe recorriendo justo esta zona nos dimos cuenta que otro de los problemas también aparte de que también justo para ingresar de este libramiento hay algunos puntos ciegos que también el pasto que se encuentra justo al borde de pie de carretera sí pues pierde un poco la visibilidad a los conductores lo cual también genera problema exceso de velocidad también otro de los factores que las personas pues no respetamos en algunas ocasiones y esperemos que de verdad pronto se ponga solución como bien le menciono este no es el único entronque que está peligroso pero en esta ocasión lamentablemente cobró algunas vidas y esperemos que se ponga solución esto como le menciono al ingreso al municipio de Valle de Guadalupe con imágenes de Fernando Sánchez para CNT Tania Durán la situación que se vive en este crucero de la carretera rumbo a San Juan de los Lagos y el lloramiento de Valle de Guadalupe una obra que es de beneficio para quien no quiere pasar por Valle de Guadalupe se convierte en un riesgo latente y es que si usted se está un rato en ese crucero hay camiones de carga o tráiler que quieren salir del libramiento y no alcanzan a ver tienen que meterse a la carretera e invaden a veces el carril de los vehículos que van desde Pegueros hacia Valle de Guadalupe y eso crea la situación que tengan que abrirse los conductores en sentido contrario en el carril contrario para poder evitar un choque con el tráiler o camión de carga y es que desde la concepción desde la idea en ese libramiento parece que lo hicieron para otro tipo de situaciones de número de vehículos de velocidades y ese tipo de situaciones ojalá ojalá que pronto se pueda hacer algo para poder mejorar estas condiciones para poder tener un crucero más seguro para evitar accidentes y no ocurra lo del sábado donde cinco personas fallecieron entre menores y adultos donde constantemente hay choques donde constantemente hay riesgos donde constantemente hay olvido ojalá que también la policía federal que vigile ese sitio pues incremente las sanciones a quien pase exceso de velocidad a quien no respeta el crucero y además que señalice muy bien se pongan bollas se pongan topes se pongan cualquier cosa porque la vida de una persona que se pierde en un crucero cuando se puede solucionar es una gran pérdida bueno en todas las ocasiones pero en esta situación que se puede prevenir mucho mucho más y bueno también ese crucero tiene problemas pero donde termina el libramiento de valle está igual por si usted viaja para esos lugares tenga mucho cuidado y más en la noche no se ve nada no sabe si va derecho o viene un carro en sentido contrario puede entrar al libramiento o va saliendo así está la circunstancia y también allí ha habido choques constantemente y esto se debe a la falta de que las autoridades inviertan recursos en balizamiento en cuidado y en tener mejores condiciones de este lugar ojalá que no haya otra tragedia pronto ni nunca mejor y le comento próximo sábado 31 de agosto 12 del día canal 17 estaremos transmitiendo la misa de el cambio del sendal del señor misericordia para que usted no se la pierda y usted vea como inician las festividades para festejar un año más del hallazgo del señor de la misericordia también el próximo miércoles 4 de septiembre 12 del día canal 17 será la misa para pedir por los enfermos dentro del marco de las actividades en honor al señor de la misericordia vamos al corte comercial regresamos con más información grupo petromovil petro san juan superservicio tepatitlán mini estación tepa miércoles de la suerte facturación 24 horas por internet petrocaf acumula puntos si gana premios y controla tu flotilla petromovil rendimiento y confianza hacienda del valle festeja lo grande con su noche mexicana con la participación del ballet folclóico yol juascan azucena la de jalisco acompañada de su orquesta y el marechi nuevo curiel de la barca sábado 14 de septiembre a partir de las 8 de la noche venta de boletos en los lugares de costumbre y en hacienda del valle reserva al 3310 75 81 41 palea ofrece servicios integrales servicios que podemos ofrecerte a tu domicilio palea cuenta con un laboratorio de análisis clínicos también tenemos con mucha fuerza el programa que se llama PADES una agencia de enfermería las 24 horas al día con enfermeros especializados licenciado en enfermería un 10% de descuento en la marca Castel 15% de descuento tinas, hidroduchas y canceles o llévate tu combo baño, llave y ovalín a solo 2,392 o cancel más hidroducha a solo 6,670 y el mejor pegamento de la región a de mid pisos y azulejos chayo donde nuestro compromiso es servirte 40% de descuento en toda la tienda aplica restricciones oculta las líneas nuevas toallitas húmedas antiedad de pacífica limpian y remueven a la perfección restos de maquillaje con colágeno retinol y elastina que aportan a la piel elasticidad y flexibilidad para un aspecto más joven y suave pacífica lo mejor contigo Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo sin importar tu ubicación habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas y continuamos aquí en su noticiero CNT gracias a usted por su preferencia vamos ahora a presentarle datos acerca de cómo se vio lo que fueron delitos en Jalisco hay rubros que aumentaron otros que no se mantuvieron muy a la alza pero si preocupa la alta cantidad de denuncias presentadas ve usted los detalles en la comparativa de incidencia delictiva entre los estados de México con datos del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública en julio del 2019 se abrieron 13.551 carpetas de investigación con incidencias de homicidios dolosos robo a negocios y robo a vehículos Jalisco es el tercer estado con más carpetas de investigación abiertas después del estado de México y la ciudad de México en comparativas que fueron realizadas por el instituto de información estadística y geográfica del estado de Jalisco en cuanto a la incidencia de delitos Jalisco tiene 163 delitos por cada 100 mil habitantes y es el lugar 14 en todo México se tuvo un incremento del 5.10% en las carpetas de investigación con 658 carpetas de investigación nuevas en datos de homicidios dolosos Jalisco es el quinto lugar en México porque fueron registradas 169 carpetas de investigación lo cual resulta en una reducción del 6.11% en los homicidios dolosos con 11 reportes menos que en junio en el tema de robo a negocios las carpetas de investigación en el primer lugar está la Ciudad de México contra el 1.361 reportes y Jalisco está el segundo lugar nacional con 1.361 reportes aún Jalisco siendo el segundo lugar nacional en la integración de carpetas de robo tuvo una disminución del 1.13% en comparación a junio lo cual representa 15 casos menos para el robo de vehículos a particulares el estado donde hubo más robos fue el Estado de México y en segundo lugar fue Jalisco con 1.448 reportes lo que da como resultado que de junio a julio de 2019 tuvo un incremento del 4.32% lo que representa que se robaron 60 vehículos más que el mes anterior así es se robó más vehículos bajó en algunos rubros pero el robo de vehículos sigue a la alza esto es en Jalisco que es uno de los estados con más índice de delitos que se cometen aunque también la incidencia es menor a otros estados del país vamos ahora con el cáncer de Cervix bien el día de hoy nos encontramos con la doctora Verónica Pinto ella es coordinadora de salud reproductiva y nos va a hablar de algo muy importante pues es que estamos en la semana de concientización sobre el cáncer de Cervix platíquenos doctora en primero pues qué es el cáncer de Cervix mira el cáncer de Cervix es una enfermedad que ataca a las mujeres entre los 35 70 80 años y que se manifiesta por sangrados este dolor pélvico y es importante que las mujeres se hagan su detección para poder estar vigilando estas patologías es una de las principales por las que mueren las mujeres es el segundo lugar en el hablando de cáncer y el primer lugar es el cáncer de mama entonces son dos patologías que se pueden ir a la par y que se pueden prevenir bueno aquí la Secretaría de Salud hace o realiza actividades en esta semana platíquenos qué es lo que se hace bueno vamos a intensificar la toma de papanicolaos que es una del tamizaje que hacemos para la detección oportuna del cáncer la toma de PCR que es la identificación del virus del papiloma humano que lo tenemos relacionado con el cáncer y este tratamos de que las mujeres pues se acudan a los centros de salud para que ellas tengan un diagnóstico oportuno y un manejo adecuado en relación a la prevención perfecto cuál es la finalidad de esta semana bueno aparte de que las mujeres se hagan esa prevención es detectar a las pacientes otorgar un tratamiento adecuado y hacer una derivación oportuna al Instituto de Cancerología perfecto cómo podrían las mujeres que están dentro de la edad que usted ya mencionó para prevenir este tipo de cáncer o cómo podrían darse cuenta porque he escuchado que se confunde con otros padecimientos bueno lo que pasa es que las mujeres casi siempre estamos acostumbradas a ir al doctor cuando tenemos alguna manifestación y mucha de la etapa del inicio de la enfermedad puede ser asintomática o sea no sentir en nosotros ninguna alteración o ninguna manifestación entonces es importante que lo detectemos precisamente en esa situación donde no tenemos todavía síntomas sin embargo uno de los síntomas más comunes pueden ser sangrados que no corresponden al ciclo menstrual sangrados después de tener actividad sexual por ejemplo o dolor pélvico que puede estar relacionado también con el crecimiento tumoral perfecto no sé si hay algo más que quiera comentar doctora sobre esta información pues que la manera de prevenir el cáncer es haciendo acciones que nos van a estar recomendando ahí en los centros de salud como tomar por ejemplo ácido fólico prevención de enfermedades de transmisión sexual no iniciar vida sexual tan temprano no tener múltiples parejas o usar un método como el condón de barrera para que evitemos infecciones que eso favorezca a un desarrollo anormal de la célula y por otra parte la detección oportuna de que acudan oportunamente al centro de salud para que se realicen su tamizaje y podamos hacer un manejo adecuado en estas pacientes muchísimas gracias gracias por su apoyo con imágenes de Juan García para CNT Elizabeth Romero es la importancia de acudir siempre a revisarse siempre estar en atención para poder evitar cualquier enfermedad a futuro vamos ahora a hablar acerca de Santa Mónica cuántas lágrimas derramó esa mujer por la conversión de su hijo y cuántas mamás también hoy derraman lágrimas para que sus propios hijos regresen a Cristo no perdáis la esperanza de la gracia de Dios dijo el Papa Francisco en agosto del 2013 cada 27 de agosto la iglesia católica celebra Santa Mónica madre de San Agustín patrona de mujeres casadas y modelo de madres cristianas el 27 de agosto la iglesia se goza con la celebración de Santa Mónica madre de San Agustín dos grandes santos esta mujer que llevó una vida no fácil en su matrimonio un marido violento borracho y mujeriego y Santa Mónica pacientemente que era lo que hacía rezaba por él rezaba y rezaba y rezaba un hijo pues también altanero un hijo se las daba de intelectualoide pero un hijo también que por la igual Santa Mónica un hijo rebelde Santa Mónica también rezaba rezaba y rezaba y la oración y las lágrimas de esta mujer logró la conversión del marido que se llamaba Patricio se bautizó y murió cristianamente y la conversión de su hijo Agustín será este gran santo que se celebra el 28 de agosto es la oración y las lágrimas de una madre que no se cansa de orar por su familia tenemos ahí el gran ejemplo en esta mujer para tantas madres cristianas de hecho es la patrona de las esposas cristianas porque tienen todas las mamás cristianas esposas cristianas tienen un modelo de vida y una misión en el ejemplo de Santa Mónica pues eso invocamos ahora la intercesión de ella para todas las mamás especialmente aquellas que pasan pruebas difíciles en la familia con el esposo o con los hijos para que nunca se cansen de orar y que también los esposos y los hijos sepamos corresponder a esa oración y a esas lágrimas de nuestras madres muchas veces las dejamos solas no nos preocupamos por nuestras mamás si están enfermas si han comido si yo creo que es muy hermoso también que haya una correspondencia de parte de los hijos hacia nuestras madres que siempre sean preocupadas por nosotros y que nosotros sepamos preocuparnos un poquito por ellas esa sería la gran enseñanza en esta fiesta de Santa Mónica con imágenes de Juan García para CNT informó Ángel Pérez vamos ahora con la información deportiva de Cheva Deportes que tal amigos que gusto saludarlos esto es CNT Deportes bienvenidos a este espacio en el que le presentamos temas de la actividad deportiva y hoy para comentarle del caso de un deportista de Akatik se trata de Luis Donaldo Hernández quien con su equipo el Toluca sigue teniendo actividad en la Liga MX y esta es la información el futbolista originario de Akatik Luis Donaldo Hernández regresó a la alineación titular de los Diablos Rojos del Toluca fue el pasado domingo al mediodía en el estadio Nemesio Díez de la capital del Estado de México donde los choriceros lograron el triunfo al vencer a los cholos de Tijuana por marcador de dos goles a cero Luis inició como titular y completó todo el encuentro colaborando con su equipo el Toluca para lograr su primer triunfo del torneo el de Akatik ha participado en tres juegos como titular con su equipo sumando 245 minutos de juego ahora el Toluca estará visitando este miércoles por la noche a los rayos del Necaxa en la jornada número 7 de la liga BBVA MX en otro tipo de información le comento que los equipos profesionales de las Aves Blancas así como sus equipos de fuerzas básicas pues ya comenzaron a tener participación el pasado fin de semana estos son los detalles las Aves Blancas comenzaron una nueva etapa en su proceso de formación de jugadores y es que el pasado fin de semana el equipo mayor el que compite en la tercera división premier afiliada a la asociación de fútbol del estado de Jalisco visitó a los Diablos Tezistán en ese duelo celebrado el pasado domingo Aves empató uno pero perdió el punto extra en penaltis ahora este sábado a las 4 y media de la tarde están recibiendo al club vaqueros en la jornada número 2 los que también arrancaron fueron los equipos de fuerzas básicas enfrentando a los mazorqueros y todos los equipos obtuvieron el triunfo ellos cuarta quinta sexta y séptima división estarán enfrentando este sábado por la mañana al conjunto de Careff en su club el corredor industrial con estos temas llegamos al final de la información deportiva de este día le agradezco su atención mañana le estaremos presentando más temas del deporte pero por ahora seguimos contigo Basilio muchas gracias por la información deportiva y por cierto hoy Giral Calajo si hoy participa en Querétaro contra Veracruz puede pasar a la historia porque si gana el Querétaro Veracruz se convertiría en el equipo que más partidos ha jugado sin ganar y si gana Veracruz entonces sería que ante el Querétaro perdió su racha de no ganar eso lo puede ver usted hoy en la noche ya mañana comentaremos acerca de qué pasó en ese partido Veracruz contra Querétaro vamos al corte regresamos contra más ellos están creciendo y necesitan herramientas para afrontar el reto para apretar el paso te pedimos paciencia los paquetes escolares ya están en camino espéralos la refundación inicia en la escuela gobierno de Jalisco Primera es Bocochoniza del 29 de agosto al 1 de septiembre en Mayas número 51 hasta un 25% de descuento pagando al contado o a 6 meses sin intereses con el crédito de la tienda y hasta 12 meses sin intereses en marcas y tarjetas participantes nada nada para colchones solo en Mueblería Las Colonias un 10% de descuento en la marca Castel 15% de descuento tinas, hidroduchas y canceles o llévate tu combo baño, llave y ovalí a solo 2,392 o cancel más hidroducha a solo 6,670 y el mejor pegamento de la región a de mido pisos y azulejos chayo donde nuestro compromiso es servirte 40% de descuento en toda la tienda aplica restricciones Acereros GM el acero de tu vida en esta temporada tubo de cédula C30 y C40 Polín Montén y PTR a precios de fábrica aprovecha esta gran promoción Acereros GM el acero de tu vida pacifica pacifica trae para ti las nuevas toallitas ultra sensitive sin fragancia para pieles delicadas enriquecidas con pantenol un nutriente que ayuda al cuidado y la hidratación este emoliente previene la resequedad conservando la elasticidad de la piel de tu bebé pacifica lo mejor contigo eco de los altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo sin importar tu ubicación habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas le agradecemos por su compañía tenga excelente tarde cuídese mucho hay posibilidades de lluvia hasta pronto que nos vemos y nos vemos que nos vemos